Cómo conseguir el nuevo arma del garrote eléctrico en GTA Online Y también cómo poder resolver el acertijo de las palancas en el laboratorio secreto Bueno, primero cabe decir que este evento para poder conseguir este nuevo arma Únicamente va a estar disponible a partir del día 31 de octubre al 3 de noviembre ¿Y por qué únicamente va a estar disponible en estos días? Bueno, porque para poder obtener este nuevo arma Primero deberemos ser abducidos por cualquier nave ovni que veamos en el mapa Que para que te abduzcan es muy fácil Simplemente te paras por debajo de cualquiera de ellas Y automáticamente te empezará a levitar hasta abducirte Aunque en este año en GTA Online cuando te abduzcan Tienes el 50% de posibilidades de aparecer dentro de un búnker secreto que está debajo del Fort Sancudo Y que en caso que aparezcas en este búnker secreto Lo que harás una vez te levantes Será ir a esta mesita que tendrás justo aquí adelante de ti Donde a la mayoría, si no es que casi a todos nos va a aparecer una palanca La cual deberemos recoger Pero ojo, en caso que no te aparezca aquí Lo único que tendrás que hacer será ir a este cuarto que está aquí saliendo de esta habitación Y justamente tendremos esta palanca aquí encima de esta caja verde Por si no les aparece en un lado, pues está en otra Pero ya, una vez agarramos la palanca Solo iremos a esta caja de madera La cual la abriremos con la palanca que recién recogimos Y listo, así de fácil ya desbloquearemos Y tendremos en nuestro inventario para siempre el nuevo garrote eléctrico Que esta funciona bastante similar a la pistola eléctrica Ya que cuando golpeas algún objetivo Lo deja electrocutado en el piso durante unos segundos Y claro, también tiene un tiempo de recarga Ya digo, aunque no esté recargada Puede seguirlo utilizando Pero pues no va a electrocutar a quien le golpees Aunque ojo, en caso que tú ya hayas reclamado este arma Y ya lo tengas en tu inventario Si te vuelven a abducir y quieres volver a reclamar este arma Ya no vas a poder Sino que ahora cuando abras la caja Te va a dar 25 mil de dinero y mil de RP Aunque ojo, si vuelves a abrir esa caja de madera En menos de una hora desde la primera vez que la abriste Únicamente te dará 2 mil dólares Pero recuerden, ya que como lo dije al inicio Este arma únicamente por lo que sabemos Por lo que nos ha dicho Rockstar Únicamente se va a poder conseguir ahorita Con este evento de las abducciones OVNI Es decir, únicamente a partir de hoy Los próximos 4 días Por si ustedes la quieren O tienen algún amigo que la quiera Pues díganle que se apresure Porque no va a estar para siempre esta manera de conseguirla Que a ver, no dudo que en un futuro Rockstar Ponga una u otra manera de conseguirla Tal vez lo ponga ahí a la venta en la gomba No, no lo sé Pero por si acaso aprovechen estos días Que va a estar disponible Por si nunca la vuelven a poner Pues ya la tengan ahí en su inventario Guardada para siempre Y esperen que eso no es todo Porque también cuando somos abducidos Aquí en este bunker secreto Al final del pasillo Tenemos una serie de palancas Las cuales arriba de cada una de ellas Aparece un símbolo Que como tal estas 4 palancas Representan un acertijo Las cuales si activamos cada una de ellas En el orden correcto Abriremos la puerta del bunker Con la que podremos escapar Pero en caso contrario Que nos equivoquemos 3 veces Al intentar el acertijo de las palancas O que pasen 10 minutos Lo que pase primero Automáticamente empezará a salir Un gas tóxico en la habitación Lo cual hará que nuestro personaje se desmaye Y nos dejará en un lugar random del mapa Que ojo, cabe decir que no importa Que fallemos el acertijo o no Aún así el garrote eléctrico Que ya recogimos Se nos va a guardar en nuestro inventario Para siempre Así que no se preocupen por eso Pero la pregunta es ¿Cómo se resuelve este acertijo De las palancas? Bueno, pues es bastante sencillo Pero pónganme atención Ya que como les dije Encima de cada una de estas palancas Hay un símbolo Es decir Cada una de estas palancas Es representada por ese símbolo Y como se pueden dar cuenta Cada una de las habitaciones En este bunker secreto Encima de cada puerta Tenemos uno de estos símbolos Y lo que nosotros debemos hacer Para saber el orden En el que tenemos que activar Estas palancas Es contar cuántas veces Se repite el símbolo Por cada habitación Que en este caso Como pueden ver Aquí en las televisiones De este cuarto Únicamente tenemos Dos televisiones encendidas Con este símbolo Es decir Que como únicamente Se repite dos veces Esta es la palanca Que deberemos activar En segundo lugar Ya luego en esta Que parece como un tipo ADN Si nos fijamos bien Aquí en esta habitación Se repite este símbolo Tres veces Es decir Que este símbolo Será la palanca Que activaremos en tercer lugar Ya luego esta habitación Está representada Con ese símbolo Que parecen como cuatro círculos Y que como ven Únicamente este símbolo Aparece una vez Por lo que esto significa Que será la primera palanca Que debemos activar Y ya por último Pues tenemos este símbolo Que parece como un átomo O algo así El cual si nos fijamos bien Se repite en cuatro ocasiones Digo Tal vez no se nota mucho Pero si ponen atención Ahí aparece cuatro veces Es decir Que será la cuarta Y última palanca Que deberemos activar Por lo que ya Una vez tenemos contabilizado Cada uno de los símbolos Cuántas veces se repite cada uno Pues respectivo a esa orden Será conforme las deberemos activar Que sí Yo sé que tal vez Suena un poco confuso Pero espero haberme explicado De la mejor manera Que por cierto Si logran salir del laboratorio Les van a pagar Veinticinco mil dólares Y mil de RP Aunque eso sí Únicamente por ser abducidos Ya les van a dar Los boxers de OVNI Y también esta playera Que sí Son las mismas recompensas Que dieron el año pasado Pero por si aún no la tenían Aún la pueden reclamar Así que hasta aquí Este mini tutorial Que en serio no saben Cómo se los agradecería Si los revientan a likes Y sobre todo Se suscriben aquí al canal Que es totalmente gratis Y más Porque estamos Ro a tus setecientos mil suscriptores Pero ya Sin más Ya saben que yo Soy Warres Barrel Me despido Hasta aquí el videazo del día De hoy Y sin más Hasta mañana Chao